me encontré con una noticia súper cómica en cuando estaba leyendo el bbc que dice la insólita historia de una mujer que tocó el violín en una orquesta falsa durante cuatro años o sea la tipa el título no hace honor a la noticia porque dice que tocó el violín en una orquesta falsa la tipa ni siquiera tocar violín o sea tocar violín muy mal según ella misma pero resulta que durante cuatro años ya me acuerdo porque porque me llamó la atención la noticia por lo del tema de tiktok que estábamos hablando de la promoción y demás que todo es infladera en el mercado de la música ahora mismo a los artistas y sale a relucir esta esta noticia en fin la la muchacha dice aquí yo estuve leyendo dice bueno aquí hacen el cuento cómo cómo fue que se dieron cuenta que uno de los de los de las personas que estaba a cargo de uno de los programas en vivo que se que estaba haciendo no oía la orquesta tocar y entonces fue como se empezó a asombrar pero dice habían estado esta orquesta había estado de gira por eeuu fingiendo tocar música clásica o sea una orquesta completa y lo que hacían era darle play a un reproductor de música y a sonar la orquesta y aquello sonaba fenomenal me imagino porque era todo grabado y no tocaba nadie entonces dice simulaban que tocaba mientras sonaba una pista grabada mientras todos pensaban que estaban tocando en vivo por supuesto esta dice la muchacha esta prueba de sonido nos delato pero todavía pero todavía salimos al aire o sea que los descubrieron en ese momento porque el programa parece que requirió hacer una prueba de sonido o algo por el estilo y ahí nadie estaba tocando entonces dice durante el misterioso compositor aparece que ya ni componía la música tampoco dice durante cuatro años entre 2002 y 2006 hitman tocó el violín con la orquesta en lugares tan diversos como centros comerciales y grandes auditorios viajaron por todo eeuu incluso recorreron china yo ella describió su experiencia en el libro sounds like sounds like titanic suena como titanic escribió un libro publicado en el 2019 que es más una biografía que una denuncia el director de orquesta que ideó la dreta nunca es mencionado por ejemplo parece que no fue idea de ella no estoy claro aquí el libro parece como compositor un personaje complejo en una renarración en la que hitman intenta justificar sus años de fantasía dice todo se reduce al hecho de que necesitaba el dinero dice ella mi historia no era sobre el compositor no había necesidad de nombrarlo especialmente después de que otros músicos me dijeron que él no era el único que hacía eso pretender tener músicos tocando en vivo dentro de la industria o sea parece que escribiendo el libro habla del compositor que escribía los temas y no lo menciona para respetarle la la privacidad y bueno ella hace como el cuento no dice cambio de carrera hitman quien se formó como violinista clásica estudió violín entonces cuando chiquitica ya había renunciado a una carrera como música cuando consiguió el trabajo en la orquesta de nueva york se había graduado con el título de estudio sobre medio oriente en la universidad de columbia con la esperanza de convertirse en periodista y para cubrir el costo de su matrícula universitaria y poder vivir en nueva york pone una de las ciudades más caras del mundo con toda razón tenía dos trabajos incluso vendió sus óvilos para una clínica de fertilidad en fin déjame ver si viene aquí el hecho que considera trabajo dice que sí que ella sí podía tocar el violín y que había tomado lecciones durante 13 años pero nunca hasta el punto de poder hacerlo profesionalmente o sea ella tenía alguna idea de cómo tocar el violín pero obviamente no lo llevó hasta el punto imagen el violín que es un instrumento extremadamente difícil si no lo llevó al nivel profesional obviamente no podía formar parte de estas orquestas de una manera legítima no entonces dice pero el pago que ofrecían duplicado sus ingresos y ella había soñado con tocar el violín desde que era pequeña se dio cuenta que no podía tocar en ninguna orquesta profesional qué más dice lo mientras tanto a la gente le gustaba la música si no escuchan músicos tocando bueno ella está hablando aquí de de su música que si a las personas le gustaban que no pero al final no era en vivo entonces bueno nada ya saben una muchacha hitman que tocó por cuatro años nada sin saber absolutamente nada de de dirigir orquesta además ya se armó su orquesta empezó a dirigirla súper fácil creo que también mencionan si no lo encontré ahora pero creo que lo había leído que había dado clases y todo también de violín sin ni siquiera saber leer partituras así que ya saben la tipa era una maestra de la autopromoción y de de engañar a las personas entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!